No, 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 mucha impotencia y lo único que tengo es ganas de trabajar, porque yo trabajo, lo único que tengo es esto, y cómo hago para pagar todo, es la pregunta del millón, si no abro, qué hago, impotencia. Estás esperando que se resuelva algo, o sea que los... Estamos en el medio, porque yo soy nada, mínimo acá, no tengo peso para nada, o sea, estoy del lado que quiera, estamos acá para servirle al que quiera, abrimos, abrimos, no abrimos, no abrimos, porque no... Tus lágrimas lo dicen todos, estás desesperada porque no sabés qué hacer. No, arranca otro mes, hay que seguir pagando, no sé qué hacer, no sabemos qué hacer. Yo trabajo con mi marido, así que somos nosotros dos, lo que mantenemos es esto, y mantengo mi casa y... Y lo vas a mantener hasta lo que dé, no vas a bajar los brazos. Como una empleada, no, no quiero bajar los brazos. No, porque nos cuesta, y me encanta lo que hago, me encanta trabajar al público, la gente, tenemos gente que nos agradece, los clientes que nos agradecen, que están con nosotros, que nos apoyan, y quiero seguir, pero no sabemos cómo, no sabemos cómo. Contra la ley obviamente no voy a ir porque tampoco voy a pagar una multa, porque no puedo ni abrir, ni pagar, ni a la chica le puedo pagar, ni a la empleada le puedo pagar. Así que bueno, haciendo el esfuerzo para seguir adelante y ver cómo se resuelve todo esto. ¿Por qué puede abrir otros lugares y nosotros no? Yo vendo medias. ¿Por qué no puedo vender una media donde en otros lugares sí están vendiendo medias? ¿Yo puedo tranquilamente mostrarle a la gente un par de medias y llevársela? ¿Por qué no me dejan? Yo no voy a hacerle probar ni un pijama, ni un corpiño, ni nada de eso. Solamente lo que yo pueda vender, lo voy a vender. No voy a hacer pasar a la gente, a los proveedores. Aparte la gente misma está consciente de que hay que cuidarse y que no se prueban tampoco las cosas. Entonces no sé por qué no podemos abrir. Como decía, tu llanto, es el reflejo de todos los comerciantes, la mayoría de Bahía. O sea, por eso por un lado nos sorprendía y nos da tanta pena de que estén pasando por esto. Sí, la verdad que sí, es una pena terrible. Aparte eso que te digo, impotencia, ¿por qué nosotros no podemos abrir? Y otros locales sí, con todo el protocolo que nos digan que tenemos que hacerlo.